Vale, tenemos una puerta bloqueada, tío. Datos de ZD02 intactos. Reproduciendo. Un futuro. Y si construimos una clase de semilla, desde la cual, en un planeta muerto, la vida vuelva a florecer. Es la esperanza, la clave, del proyecto Zero Dawn. Crear un sistema inteligente y automatizado de terraformación. Y que la vida resurja de la nada. ¿Qué necesita ese sistema? En esencia, una verdadera IA, con la capacidad de tomar trillones de decisiones necesarias para reconstruir la biosfera. Un guardián inmortal, dedicado a la recuperación de la vida en la Tierra. La llamamos Gaia. Madre naturaleza en una IA. Pero ese solo es el núcleo del sistema. Tendrá que estar rodeada y potenciada por un completo conjunto de funciones subordinadas. Ellas son como extensiones de la mente de Gaia. Cada una diseñada para un fin concreto. Ninguna es IA, pero no cabe duda. Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo que nada que la especie humana haya intentado nunca antes. Hardware que conserva y luego gesta los miles de millones de embriones de los que renacerá toda la vida. Construir instalaciones subterráneas para custodiarlo todo. Solo para empezar. No hay que construir el sistema entero. La belleza de un sistema de terraformación automatizado es que puede construirse a sí mismo. En los próximos días, conocerán cómo todas estas funciones y estas piezas que desarrollarán encajan. Cómo trabajaremos en las iniciativas de recolección, creando el software y construyendo las instalaciones. Cómo cerraremos y sellaremos todo antes de que lo inevitable pase. Pero lo más importante, sabrán que no acabará ahí. Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación de los que habló el General Jerez. Y construirá matrices de emisión para difundirlos, apagando los robots de faro para siempre. Cómo Gaia no solo construirá, sino imaginará cada robot que necesite para hacer su trabajo a lo largo de los siglos. Para desintoxicar la atmósfera y los mares envenenados de la Tierra. Reverdecer el planeta con semillas criogenizadas y repoblar la Tierra con vida animal. Y luego, cuando todo esté listo, una nueva generación de seres humanos, creados en instalaciones cuna por todo el planeta, accederán a Apolo. Que es el amplio archivo de conocimientos y logros culturales donde aprenderán de nosotros, de este mundo. Y lo más importante, a no repetir nuestros errores. Errores que se están repitiendo, tío. No se trata de un sueño imposible. Está a nuestro alcance si trabajamos sin parar y no nos detenemos ante nada. El final de la vida es inevitable. Pero si me ayudan, a mí y a Gaia, habrá un futuro. Únanse a mí para hacer de ese futuro una realidad. ¿La Tierra destruida y luego reconstruida? Sí. Por una máquina. Una máquina creadora. Elizabeth hizo esto. Por la vida. Por nosotros. Pero... ¿Por qué Hades? Si era parte de Gaia, ¿cómo acabó entre los restos de un robot de Faro? ¿Y por qué quiere matarme? Y... Apolo... El archivo de conocimiento, ¿qué pasó con él? Estoy tan confuso como tú. Quizá haya respuestas más adelante. Vale, tenemos que seguir avanzando, tío. La Tierra... Destruida, tío. Destruida y reconstruida por Gaia. Tomé una decisión. Ahora dispone de información sobre la verdadera naturaleza y el propósito del proyecto Zero Dawn. Clasificado muy por encima del nivel de alto secreto. En consecuencia, lamentamos informarle de que no puede abandonar estas instalaciones. Llegado a este punto, dispone de tres opciones. Valorela detenidamente. Hay terapeutas cualificados a su disposición para ayudarle a decidir. Opción número 1. Participación. Se le asignará el equipo de un subproyecto según el área de conocimiento que domine. Debe tener en cuenta que el camino será duro y el resultado del proyecto es incierto. Se espera que trabaje un mínimo de 80 horas a la semana. Joder, pues son horas. Y la comunicación de sus familiares estará estrictamente limitada y se supervisará en tiempo real. Una vez completado el proyecto, usted y su familia inmediata o dos personas de su elección serán trasladados al hábitat sellado, el Isium, donde permanecerán el resto de sus vidas naturales. Detención indefinida. Si se niega a participar en el proyecto Cirodown, se le someterá a un confinamiento indefinido. Tendrá 48 horas para reconsiderarlo, después de las cuales su decisión se considerará irrevocable. Se tomarán todas las medidas razonables para que su confinamiento sea lo más cómodo posible, pero no tendrá permiso para contratar con el mundo exterior y la muerte en un plazo de 18 meses por la plaga de Faro es inevitable. Cuando las instalaciones de Cirodown sean abandonadas, se liberarán a los detenidos que no opten por la eutanasia médica. La eutanasia médica. Es comprensible que la información que acaba de recibir cuestiona el sentido de seguir viviendo. Si prefiere acabar con su vida en este momento, puede optar por una eutanasia médica indolora. El proceso requiere un periodo de espera de 48 horas durante el cual podrá cambiar su decisión por la participación o el confinamiento. Joder. Directice terapeuta. Es vital en lo mismo que antes, tío. Darle tiempo para decidir, dejarlo solo, etc. Brad anda. Entrevistado. Fueron bastante inteligentes para salir de Faro a tiempo, pero nadie lo vio como una advertencia. Nos dijimos que no estaban hechas para las exigencias de IMQR. Innovación mejor que rápida. Mejor compitiendo. Mejor que los demás. Una máquina de matar mejor. Una máquina que se cargó la humanidad, tío. La ficción no hiciera nada para prevenir a nuestra especie de la destrucción. Para mí, para mí se acabó esa vida. Trabajaré duro, el doble de duro para ganármelo. Para que mi familia tenga un lugar en Elysium. Jamás pensé que podría expirar mis pecados. ¿Si aún siente náuseas? No. Los inhibidores están actuando. Yo no me siento la lengua. Ojalá pudiera decir que creo en esto, pero... El daño es demasiado grande y extenso. Es absoluto. Con todo el respeto al trabajo de la doctora Sobeke, Miriam, no. No. La vida no siempre encuentra la forma. A veces nunca vuelve. Volvió. Como Cisis y Este. Como el Congo. Como Timor. Como nosotros. La vida volvió. Esta es nuestra recompensa. Una ciudad de enfermos terminales esperando la muerte. Envejecerían juntos. Con sus seres queridos. En un lugar seguro. No tengo seres queridos. Podría formar una familia. Me temo que no. Todos los habitantes de Elysium serán esterilizados. Un hábitat capaz de sustentar a una base inicial de 2.000 personas hasta 100 años. Es un reto enorme, doctora Alpert. Si la población crece en lugar de disminuir, todo el mundo moriría en menos de 30 años. Lo imaginaba. Pero no me atrevía a decirlo en voz alta. Disculpe. Acabemos. Eutanasia médica. No quiero ser parte de esto. Solo quiero que acabe. Ya veo. El protocolo exige una espera de 48 horas y entonces... Se cortó. Ron Felder. Es para que me comporte esta vez. A la médica inaccesible. Seguridad. Para su protección. ¿Quiere hablar de cómo se siente? Claro. Hablaré. Sorprendido. No. Estupefacto. Como decía mi viejo. Estupefacto. Con esa vena palpitando en la frente. Creía. Creía que no estabais preparados ni de lejos para un proyecto de... Pero ahora veo que es peor. Mucho peor. Sube que es una ilusa total y... Peligrosa. Esta clase de ensoñaciones... Dios. Siento que hayamos perdido el tiempo. Estoy listo para irme. Me temo que no es posible. Nada de lo que estáis diciendo aquí es posible. Les recomiendo que lea los documentos sobre sus opciones. Ya he visto bastante en el arco de aquí. Pero ¿qué? No. Quitando las manos de encima. Algunos aceptaron. Y otros se negaron a participar en el proyecto. Intrusa. A por ella. Hagas lo que hagas. No mueras. ¿Hay alguna otra ruta? No. Solo necesito mi foco. Le ha roto algo. ¡Halo! Vale, tío. Son muy putamente duros, tío. Vale, cayeron. Fuera. Es sombrío pesado. No te puedo registrar. Vale, pues paso de ti. Fuerta del búnker. Vale, esto lleva aquí abajo. Mientras la busco, tío. Me he hartado de la incompetencia de Brett, ¿vale? Se los ha apañado para instalar un nodo emisor H al revés. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los estropicios de Brett. Envíalo él a la almacena para un nuevo emisor. No a mí. Parker, corto. Está cerrado. Al almacén, ¿no? Ha dicho. Izquierda arriba. Izquierda. Izquierda. Izquierda arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Izquierda arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Ok. Y esto me abre el almacén, ¿verdad? Creo. Creo. No sé qué me abre esto. A ver, esta puerta, ¿a qué me da acceso? No te estoy entendiendo. A ver, espera, espera, espera. A ver, esto no lo puedo utilizar. A ver. Esto no lo puedo utilizar. Relaciones. Ok, tenemos que ir a... No lo sé, a ver. Voy a mirar por aquí, tío. Por si hubiera... Lo que necesitamos. Que no tiene pinta. Vale, por aquí arriba. Es que como estaba arriba no se veía bien, tío. Ok. Comisor. Caemos. Esto lo metemos aquí, ¿verdad? Funciona. Vale, ¿y qué es? Arriba, izquierda. Abajo, derecha, arriba. Arriba, izquierda. Abajo, derecha, arriba. Vale, pero está del revés. Eso significa que es... Abajo, esta. No, no, no. Esta. Creo, ¿verdad? Porque esta estaba recta. Es abajo. Esa sería lo contrario. Derecha. Esa sería arriba. Las he puesto del revés. Esa sería la derecha. Esa sería la derecha. Esta sería la izquierda y la otra derecha. Esa sería la derecha. Creo. Y esa sería abajo. Vamos arriba y vamos a abrir la puerta esta, tío. Vamos a pillar esta planta medicinal. Ok. Y ahora... El cardia sombrío este lo puedo registrar. Es que es la de metal. Bueno. Y ahora vamos a abrir esta puerta. ¿Qué cojones? A por ellos. Ojalá lo oí. Tenemos un cadáver por aquí. Vale. No sabes dónde estoy. No te veo, tío. Qué forma de fallar balas, tío. Qué forma de fallar flechas más tontas. Vale, chaval. Vale, caídos. Tienen más. No me echéis cuentas. ¿Cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay, tío? Ahí está. Ese era el último. Alerta. Fallo estru... Alerta. Un fallo estructural. ¡Oh no! ¿Qué? Ok, ok, ok. Tranquilos, eh. Te sois un montón, tío. Voy a intentar rodearos, tío. Fallo este, si fallo esa... Vale, tío. Vale, fuera. Ahora sí. Ahora sí. Voy. Voy a rapiñar un poco, tío, todo esto, que han dejado bastantes cosas. Vale, plantas medicinales. Más eclipse. No quiero un portador de la muerte, tío. Fuera. Quiero registrarte. Vale, a ver si hay más plantas medicinales, tío, sobre todo. No tiene pinta. No quiero esquirlas, tío. Esto es planta medicinal. Zona inaccesible. Zona inaccesible. Elevadores no operativos. Escaleras de tumbas. Vale, por aquí. Buscar la entrada de la oficina de Elizabeth Sobeck. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Hay referencias de la megafauna en algunos de sus diseños. Es genial. Es genial. En fin, sea lo que sea, lo que se le ocurra a Gaia y Efesto le ayudará a construirlo. Ojalá pudiéramos estar aquí dentro de unos o dos siglos para ver lo que crea Margo. Si no fuera por Gaia no existiría la vida. Hola, soy Margo Sen y esto es Efesto. Como el nombre sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja, excepto que no es tan sencillo. Bueno, tal vez habréis notado que solo un tercio sois ingenieros robóticos. El resto de expertos en cognición mecanizada, heurística virtual y todo eso. Bueno, esto es porque no seremos los que diseñen y construyan los robots. Lo último que queremos es cargar a Gaia con un puñado de diseños pasados de moda del siglo XXI, pérdida de tiempo. Lo que queremos es dar a Gaia el poder para construirlos. Y no solo eso, imaginarlos desde cero. Cualquier robot que necesite para cualquier fin concebible, diseñado y fabricado con el chasquido de un dedo. El de ella, su dedo. Así que Efesto no será realmente la forja, más bien será el conocimiento y el ingenio de un maestro herrero para usar el martillo. En forma de software. Creatividad virtual hecha realidad. Lo consiguieron tío, lo consiguieron. No lo entiendo. ¿Qué parte? A veces es un poco técnico. Si Gaia se diseñó para salvar vidas, ¿por qué sus robots atacan a la gente? Quizá aprecie más unas formas de vida que otras. La locura. Las máquinas no solían estar tan enfadadas. Cierto. Eran bastante dóciles hasta hace 10 o 15 años. ¿Y por qué? Durante años, Efesto ha obligado a los calderos a fabricar máquinas agresivas. Lo he visto en persona, en los calderos. Acechadores, demoledores, un atronador. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué fabrica máquinas agresivas tío? A toda máquina. Si dudas a lo más mínimo de tu brillante, no te habría elegido como alfa de efecto. Tienes que dejar de preocuparte por tu edad y tu estilo de comunicación. Eres quien eres. Tengo confianza en ti misma. Sabes lo que haces. Para Margo, Shen. A lo que iba. El último borrador de tu plan para construir y acumular silos autónomos donde almacenar materia prima es excelente. Con esto, tu diseño para el núcleo de la función AM y el plan de selección del lanzamiento. Ya tenemos un plan completo. Es hora de iniciar la construcción. Una cosa más. Consulta a John Might o Kilo antes de terminar los inventarios para los silos. La primera tarea de Efesto será fabricar los robots que construirán las torres de misión de onda para que Minerva transmita los códigos de desactivación. Así que cualquier material necesario para las torres debe tenerse en cuenta en el plan del inventario. Elisa. He visto estas formas antes. En calderos. Por supuesto. El lugar donde nacen las máquinas de Gaia. Vale. Auguris medicinales. Quizás porque empezaron a atacarle a las máquinas, tío, los humanos. Quizás por eso se están volviendo agresivas. Francotiradores sectarios que me he cargado antes. Creo que es aquí. La oficina de Elizabeth Zovec. Pero está sellado. Más eclipses. Ten cuidado. No quiero correr para no hacer mucho ruido, tío. Viene a por nosotros. Me vieron. No sé cómo, pero me han visto. Pues nada, tío. Si hay que hacer ruido, se hace ruido. Venga. Bienvenidos a Apolo. La memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Ebati. Hasta hace poco dirigía el Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Tera. Es este el holograma, ¿verdad? Bienvenidos a Apolo. La memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Vamos a escucharlo, tío. Soy Samina Ebati. Hasta hace poco dirigía el Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Tera. Como profesional del patrimonio, he dedicado mi carrera a preservar la cultura humana, la creatividad y sus conocimientos. Apolo es, por tanto, la manifestación final de la pasión de toda una vida, aunque en las peores circunstancias imaginables. Nos esperan retos inmensos. Específicamente, tendremos que diseñar e implementar cuatro grandes iniciativas al mismo tiempo. Primero, construir repositorios de datos en instalaciones con una de todo el mundo para garantizar la redundancia. Segundo, recopilar y procesar unos 180 millones de entradas de datos discrecionales. Cuarenta y dos ZB de datos en mandarín, inglés, español y en árabe. Tercero, transferir y codificar todos esos datos en ADN encapsulado en fósiles sintéticos. El único medio con suficiente capacidad y dureza para custodiarlos sin degradación durante los próximos siglos. Y por último, no en importancia, desarrollar la interfaz holográfica y el ludificado currículo para que los futuros humanos usen Apolo. Y desbloqueen módulos de aprendizaje heurístico, subiendo de nivel en cuanto a conocimiento y habilidades para controlar el sistema de terraformación. Ese es el futuro hacia el que se dirigirán todos nuestros esfuerzos. No solo la conservación del pasado, sino la semilla para que florezca un nuevo árbol del conocimiento. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Apolo. Actualización de Apolo. Apolo. Durante los últimos dos meses hemos podido apreciar la suerte de contaros una copia del archivo mero de Fan Zenith. Por lo que los objetivos principales de Apolo marchan según lo previsto. Apolo ya ha sobrepasado los 40 millones de entradas de datos independientes. Sí. Que iba de puta madre Apolo, ¿verdad? Y el ADN encapsulado... Magnética... Mantendrá sin problema. Lo que nos acaban de contar, básicamente. Ahora, vamos a lo que vamos. Parece que ya nos conocemos. No podéis escapar. Eso ha estado bien, eso lo niego. Bien esquivada Pero esa Otra vez solos En lo que debería haber sido Una cueva de las maravillas Mira alrededor A ver si queda algo Vale, me voy a quedar Todo esto, tío Que lo puedo vender después Once mil esquirlas de metal, eh Nos sobran esquirlas, tío Vamos arriba Ok, mi objetivo Hacia dónde Buscar la entrada a la oficina Elizabeth Doctora Sobe Archive este testimonio En Apolo Referenciado a todas las menciones A mi nombre Y a la operación Victoria Imperecedera Soy el general Aaron Jerez Entre dos mil sesenta Y dos mil sesenta y seis Serví como jefe Del Estado Mayor El oficial de más alto rango De las Fuerzas Armadas De los Estados Unidos Mi labor de mando Incluyó la planificación estratégica Y la supervisión de la operación Victoria Imperecedera Una falsedad perpetrada Contra la población civil De Estados Unidos Y otras naciones Durante los catorce últimos meses De vida en el planeta Antes de la plaga de Faro Hacía mi trabajo Y lo hacía bien Era audaz y decisivo Astuto en las maniobras Políticas No fue casualidad Que alcanzara mi posición Y me convirtiera En comandante De la mayor fuerza Mecanizada Jamás construida ¿Pero con qué fin? Mi único logro duradero Fue la extinción De la vida en la tierra Y mi único acto Redentor Si se puede considerar así Fue retrasarla días O semanas Mediante más Y más muerte Espero sinceramente Que el mundo que vendrá Ya no necesite hombres Como yo Si alguna persona De ese mundo futuro Lleva a oír este mensaje Debe saber Que lo lamento Y que les deseo Todo lo mejor Sinceramente Aaron Jerez Esto es Hades El protocolo De extinción De Ciro Hades La aplicación La asesina Sé Lo que estaréis pensando El propósito de Gaia Es resucitar la vida ¿Por qué darle una función Subordinada Solo para volver A extinguirla Por completo? Pero ¿Qué? Es una locura total Pues No La verdad ¿Tener que reconstruir Una biosfera? No es ninguna broma Por muy inteligente Que sea Gaia Es posible Que no lo haga bien A la primera Mira Imagina que eres Gaia Dentro de 200 años Y la nueva biosfera Que estás creando Empieza a ir mal La alcalinidad Por las nubes Los bosques de coníferas Elosionados Por super tormentas Que habían ahogado A Noé Un entorno Un entorno caótico Que no deja de tambalearse ¿Qué puedes hacer? ¿Liberar organismos De fase 1 En medio de ese desastre? ¿Esperar que su CO2 Y metano Lo equilibren todo? ¿Leches no? Lo que vas a hacer Gaia Es apartarte Mientras Hades Hace lo que tú Protectora Y amante De la vida No puedes Y así Poder quemar Ese engendro De biosfera Para que Gaia Vuelva a empezar Vale No quemar Solo Invertir la terraformación Y ahogarla Pero Ya me entendéis Hades Devuelve la biosfera Al punto cero Y eso es lo que quiere hacer Un lienzo En blanco Entonces Solo entonces Le devuelve El timón a Gaia Y dice Prueba otra vez Chica Y esta vez Hazlo mejor O habrá que repetirlo todo Así es Hades Bastante impresionante Si lo piensas Extinción Bajo demanda Muerte Enmarcación rápida Todo por un bien superior Claro Pero Muy heavy Bienvenidos a Hades Bienvenidos Al vacío Vale Si ese es el propósito Original de Hades ¿Por qué quiere Extinguirme a mí? Necesitamos más datos ¿Y cómo acabó Entre los restos De un titán de faro Adorado por los Eclipse Como una especie de dios? Sé lo mismo que tú Tú, Aloy Sigue buscando Vale Quejas por ruido Me confunde Liz y Vasco Cualquiera que diga Que el viejo TT Programa Como me está mintiendo No es eso Es que se acude De Hades Y hace rechinar Los dientes No es Vasco Es de... Había ruido Nada interesante Tío Protocolo de Hades Esto sí Aquí Tate Me he tragado Tres azules Pero me lo he ganado Por fin encontré Una solución Digna de recitos De oro A la autoridad Ejecutiva Extrema de Gaia Si eso merece 10 o 12 horas De sueño Apaga y vámonos Antes de esto Todos los protocolos De usurpación Que diseñé Fallaban en la simulación Porque eran demasiado Duros O demasiado blandos Demasiado duros Y el núcleo de Gaia Termina degradándose Si le quitamos las manos Del volante Para que Hades Pueda asumir el control Pero a costa de romperle Los dedos Y a veces también los brazos Eso no vale Todo depende De que Gaia Recupere el mando Después de que Hades Haya hecho su trabajo Así que hay que buscar Una solución Que no deja a Gaia Hecha polvo Demasiado blandos Y Gaia Solo simula Ceder el control En una simulación Tras otra Hades toma el mando Del sistema Que de terraformación Inverte las operaciones Pero Gaia Acecha en segundo plano Revertiendo los procesos Discretamente Y falsificando la telemetría Para ocultar su interferencia Que Que Taimada Gaia haría cualquier cosa Por preservar la vida Aunque sean solo Unas simulaciones De plantas Resulta que la solución Intermedia Es aislar a Gaia En un código protector Que preserve su integridad Y luego quitarle A la posición de mando Hacia después De sentarse en la metafórica Silla del capitán Y obrar su magia Las pastillas Se me están subiendo rápido A la cabeza Así que esto Que estoy describiendo Muy claramente Pero seguro que funcionará Protocolo Aves Uso indebido Del archivo Señor Tate Este correo hace referencia Al envío número La bla Del archivo Apolo Su envío número De solo 5 días En un verdadero tostón A pesar de mis Avertencias previas Sobre lo propio Del material Usted decide enviar A las 165 Remasterizaciones Holográficas De clásicos reconocidos Del cine de explotación Nada Cine de De Apolo Que no querían meter Y uno quería meter Vale Nada interesante Vale Aquí hay otro Holograma Bienvenidos a Elitia La joya de la corona De las funciones Subordinadas de Gaia Es gracias a Elitia Que la raza humana Seguirá existiendo Soy Patrick Brochard Klein El alfa al mando De este programa Vamos a dejar Una cosa clara Desde el principio Elitia no es un proyecto De ingeniería genética Nuestro fin Es preservar El genoma humano No alterarlo Una instantánea De la diversidad genética Literalmente Congelada en el tiempo La quinta esencia De nuestra especie Inalterada Bajo mi supervisión Nuestras actividades Se ajustarán A las disposiciones De clonación De 2034 Y a los acuerdos Rally De 2048 Parecerá un fin caprichoso Incluso trivial Para todos A la luz De las circunstancias Pero Como uno de los autores De los acuerdos No es en absoluto trivial Para mí Lo que Los retos prácticos Ante nosotros Son Abrumadores En complejidad Y el cance No son superables No Recopilar y almacenar Provisionalmente Los cigodos Perfeccionar Las tecnologías Vale tío Cállate Ya entendió De que bailitía Tío A ver tío Si salgo de aquí Se calla ¿Verdad? Ya sé de que bailitía Preservar el género Humano Tío Quiero ver Las cámaras hidrogenizadas Estas Cámara Hidrogenizadas De diseño avanzada Cunas selladas Tío Metían a ¿Dónde está La oficina De Elizabeth Las cunas Elizabeth dijo Que una nueva Generación de humanos Se engendraría Dentro de esos lugares Eso dijo Entonces La montaña De la madre ¿Era uno de ellos? Si Solo hay una forma De estar seguros La escotilla No se abría Algo sobre Un registro Alfa corrupto Debo investigar La oficina De Elizabeth Era un lugar De estos A lo hoy Tendremos Tendremos que volver Tendremos que volver Y investigarlo Vale La lógica pura No bastará Para que funcione Gaia tiene que sentir Que hay algo en juego Tiene que importarle ¿Y si se revela? ¿No hemos aprendido Nada de los errores? ¿Quieres decir Tus errores? Que haya un Interruptor de apagado Acaba de nacer Ted No le pondré Un arma en la cabeza Mientras aún Esté en la cuna Hablas como si fuera Un bebé Y si acaba Siendo un monstruo Elizabeth ¿Puedo hablar Fuera del protocolo? Claro Gaia Habla Siento contradecirte Pero el argumento Del señor Faro Es sólido Ahora El desarrollo De mi psique No es totalmente Previsible Le pusieron un botón De apagado A Gaia Tío Creo que una función De anulación Es una protección Necesaria Bueno ¿Satisfecha Ted? Caray Liz Haz lo que dice Le pusieron Un interruptor De apagado Tío Los robots Se beneficiarían De las morfologías Antilopinas Aunque las formas Camplinas Ofrecen una mayor Capacidad de carga Algún componente Que se nos cae Doctora Sobek Al llevar a cabo Este análisis Comparativo De morfologías De mamíferos He reunido Amplios datos Sobre la gran extinción Del cuaternario Ah ¿Y cuál es Tu valoración? Gaia Analizándolo Lógicamente La extinción Fue una consecuencia Natural Pero Pero La pérdida De especies De megafauna Es Sobre todo Triste Que pasaran Al olvido Para siempre Me ha provocado Un Pesar Que es difícil De describir ¿Acaso Funciona mal? No No Gaia No es así Está bien Muy bien Sufrirás un breve Periodo De inconsciencia Durante el traslado A Prime Y la integración Final Elizabeth ¿Puedo hablar Fuera del protocolo? Cuando estés activa En el nuevo emplazamiento Conectaremos las funciones Subordinadas Y veremos cómo va Elizabeth Detecto Preocupación ¿Estás bien? Estoy bien Sé que las circunstancias Nos obligan a empezar Antes de lo que esperábamos Pero todos los subsistemas Están operativos Las perspectivas Son muy buenas Pero Isi Gaia fuera No queda nada Ni siquiera Se puede sobrevivir Sin un traje De aislamiento Millones de muertos Miedo Y agonía Isi Y si todo Ha sido en vano Salvaste Salvaste la humanidad Con tu proyecto Elizabeth Gracias a ti La vida tendrá un futuro ¿De verdad lo crees? Creo en ti Elizabeth Contigo Cualquier Gracias a ti Hay vida ahora mismo Elizabeth Oficina De Elizabeth Odisei Ha fallado Me tengo que tener Terrible Noticias Farsenith Me ha informado De que la misión Odisei ha fracasado Anoche La telemetría Indicó un fallo Catatrófico De contención De antimateria Cuando los motores Aceleraron para salir Del sistema solar La nave La tripulación El cargamento De cicotos y embriones Y la versión Alfa de Apolo Todo se ha perdido Ahora Ciro Don En la última esperanza Para la preservación De la especie humana Y la vida en la tierra Debemos tener éxito Estado de Artemis Está en marcha Liz Estoy seguro Si es que esto Aún significa algo Me he matado a negociar Con Kriozós Para que nos den Sus muestras Tantas especies Atrapadas en sobrecogedores Diagramas holográficos Suspendidos en una Tena incertidumbre Más de 14.000 especies Extinguidas entre 2000 Y 2043 Hemos empezado a trazar El mapa de la sucesión Primaria Seleccionando los organismos Pioneros Para una biosfera Equilibrada y sostenible Microrganismos E insectos Conejos y halcones Zorros y lobos Y miles más Que tendrán que esperar Su turno Hasta que se pueda confiar En la nueva generación Para restaurarlo Para que puedan regresar A un mundo que Por fin Entienda el concepto De conservación Antes de que sea tarde Ya se nos ha hecho tarde Demasiadas veces Pedimos un equipo Entero de recolección Durante la irrupción Del enjambre Mayanmar Las nuestras Que pedimos Son irreemplazables Pero gracias a ti Liz El ciclo de la vida Se curvará sin romperse La tierra fue una roca Volver a hacerlo Pero no ahora No así No por nuestra culpa Y aquí está El terminal De Elizabeth Sobek ¿O no? Vale Si es que lo tenemos Que examinar Personalmente Vale Con esto podré Restaurar el registro De la escotilla Dentro de la madre Abrirla Y entrar Y descubre Los secretos Que oculta ¿Dónde nací? Tal vez Tal vez Quien me dio a luz ¿Quién? ¿Tan ingenua eres Aloe? No va a haber Ningún quien Esperándote allí Lo que te trajo A este mundo Fue un qué No un quién Bastardo Ah no Yo nací de la forma normal Eres tú Aloe Quien fue creada Por una máquina Pero qué clase De máquina Y por qué Por qué Te crearon Carilla sombrío Eclipse Tienes que salir De ahí Lo que has encontrado Es muy valioso Tú eres muy valiosa Se ha copiado Se ha copiado Sigue viva Bien Elix Tenía en mente Una muerte más adecuada Para ti Niña ¿Dónde estamos tío? Toda mi vida He sabido algo Con una certeza profética Que estaba destinado A la gloria Como gran campeón Del sol Cuando Meridian Cayó Cuando Girán Fue asesinado Jamás dudé De mi destino Hasta que tú Llegaste Tenemos que recuperar El foco tío El foco y la lanza Que habías Que habías Que habías Sobrevivido Un giro Un giro Un giro de muñeca Y te abrías Desangrado Mi mano Mi mano es diestra ¿Qué caras El mejor hombre Es el que no acaba Con las tripas Esparcidas Por el suelo No No fue él Podría haberte matado Antes de que él Atacara Pero no lo hice Ese fracaso Afligió mi mente Y Atormentó mis pasos Vas a intentar Matarme ahora Solo cuando por fin Te capturé Abajo En ese sitio Por fin Entendí Los grandes designios Del sol A lo largo Del transcurso De los acontecimientos Tenías que sobrevivir Aquel día En la montaña Tenías que interferir En las excavaciones Y matar a mis hombres De igual forma Yo debía Capturarte Aquí Para que murieras Como un sacrificio En honor al sol Lo siento Pero no Todo ocurrió Como debía ocurrir Predestinado Y predeterminado Que eres un idiota Un idiota peligroso Pero un idiota Todo esto Del destino Y lo predeterminado Seguro que Hades Habla igual ¿Verdad? Te manejan Como a un pelele Hades es una Antigua máquina No la sombra Enterrada Del mito Carja Meridian No le importa Nada Solo quiere acabar Con toda forma Con toda forma de vida Y tú Eres su fiel esclavo No sirvo a la sombra Enterrada Sino al sol En la sombra La naturaleza Unida en una causa Sombra en el sol Luz en la oscuridad ¿No te das cuenta De lo ridículo Que suena eso? Pasaste de un rey sol Demente y homicida A una máquina Demente y homicida Te hundes Sin progresar Nada Recordaré esas palabras Cuando vea arder Tu cadáver Lo que quede de él No entiendes Lo que digo Tan seguro Como que te he conquistado He disipado Mis dudas Y la certeza Conlleva Una fuerza Implacable Pues entonces Abre esta jaula Y pon a prueba Tu fe A ver si las cosas Salen como esperas El círculo Se ha cerrado Cada elemento Está en su sitio Exactamente Donde debe estar La bestia errante Ahora enjaulada Servirá a su propósito Será sacrificada Oh Hablando de sacrificio Olvidé decírtelo Tras sabotear La red de los Eclipse Envíe mensajeros Al este Para reunir fuerzas Y preparar una invasión De la tierra sagrada Ordené matar a todos Los Nora Hijo de puta Pensaba que estarías allí Pero Hijo de puta Parece que eso No ha sido necesario Los Nora Los Nora no tienen que ver con esto Déjalos en paz Pronto No tendrán nada que ver con nada Eso es seguro Aún así No podría anular la orden Aunque quisiera Gracias a tu destrucción De la red La comunicación a distancia Es imposible No solo te has condenado A ti misma Sino a toda una tribu ¿No ves el juicio abrasador Del sol En estos acontecimientos? Tu foco Es un dispositivo poderoso ¿Verdad? Y a la vez Tan frágil Se acaban de cargar el foco Tío Esta vez No he tenido dudas Ya he Retorcido el cuchillo Fiel escarcha Regocijaos Nuestros años en la sombra Han terminado Un nuevo amanecerse adivina En el horizonte Pronto llegará Un nuevo día Y cuando lo haga El falso rey sol Habrá muerto Y la sacra meridian Será nuestra de nuevo Así Me he Convertido en instrumento De la profecía La naturaleza El completo Unida En una causa Sombra en el sol Luz en la oscuridad Noche En el día Observad Corruptores Un momento ¿No sois capaces De ver la bendición Del sol Ante vuestros ojos? ¿Cómo si no Iban a acechar Estos sombríos A plena luz Del día Si no Lo aprobase el sol Y se uniesen A nuestra causa Hace muchos años Para consagrar Este gran anillo El ratián Que en Irán Ordenó que muchos Infieles Fuesen aplastados A las peluñas De un vejimo Poderoso Es el vejimo A los ojos Del sol Pero todavía Lo es más Cuando posee El poder De la causa Que aquella Que conspiró E intrigó Sea la primera En morir Sin armas Estamos muertos Tío Vale gente Vamos a dejarlo aquí Justo antes de Enfrentarnos A este vejimo Sé que No es buen momento Para dejarlo Pero llevamos Mucho tiempo De capítulo Tío Hora y diez Creo No sé Llevo dos horas Seguidas grabando Y tengo que partir El capítulo en dos Tío Increíble En serio Increíble Vamos a dejarlo aquí Sin armas Sin flechas Sin foco Sin nada Ante un vejimo Corrompido Y dos corruptores Qué decir Gente Suscribiros Suscribiros Para no perderos Qué pasa En el siguiente episodio Tío Nada más Gente Si os ha gustado Este capítulo Me encantaría Que le dierais Like Y lo compartierais En comentarios Me dejáis lo que queráis Y gente Os espero Os espero En el siguiente episodio De Horizon Zero Dawn Nos enfrentaremos A este vejimo Tío Que seguro Seguro que acabamos con él Y nos enfrentaremos A él Y tío Nada más Gente Lo dicho Un saludo Y no me falléis Gente No me falléis Cuidado No me falléis Gracias. 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 Gracias.